¿Qué piensas de derechos humanos? Es una manera de evitar los abusos de poder, es una manera de decirle al gobierno, tranquilo, aquí las cosas se tienen que hacer como debe de ser. Desgraciadamente los derechos humanos tienen mala fama, la oficina de los derechos humanos tiene mala fama. Entonces pusieron a un personaje que por lo menos traía una trayectoria de la lucha social. Rosario Piedra Ibarra, hija de Rosario Ibarra de Piedra, que durante muchos años defendió la causa sobre todo del tema de los desaparecidos. La madre luchadora social, un ejemplo a seguir de alguien que en una época muy complicada, pues pudo salir adelante y pudo expresarse y pudo demostrar que los derechos humanos sirven para algo. Pero la hija salió, pues como dicen ahí, cría cuervos y te sacarán los ojos. La hija, en lugar de trabajar para los derechos humanos, trabaja en los, podemos decir, en lo chueco de los humanos. Es una chueca en los derechos humanos. Gastó de más, no hizo absolutamente nada al frente de los derechos humanos, pisoteó la memoria de su madre, una luchadora social, y sobre todo no apoyó en absoluto quitarnos la idea de que los derechos humanos defienden delincuentes. Se reeligió. Y bueno, para reeligirse se hizo un examen. Ese examen prácticamente fue de las peores, por no decir la más burra de todas. Y aún así la pusieron, la impusieron. Nos quejamos, ya hice un pulso sobre este tema, nos quejamos, dijimos que no, que no, que no, que no, que no. Y pues, ¿qué pasó? Pues que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Miren, lo voy a decir otra vez. Soy el único que lo dice, pero lo voy a decir otra vez. Estamos en un proceso de autoritarismo y de dictadura. Este es otro ejemplo. Es decir, el gobierno pone en derechos humanos, que es un contrapeso del gobierno, a alguien afín al gobierno para que todo lo malo que hace el gobierno, en el tema de la autoridad, en el tema de la justicia, pues los derechos humanos estén acorde al gobierno. ¿Saben quién hacía eso? El PRI. Y el PAN. Es decir, Morena hace lo mismo que el PRI y el PAN. Resultaron todavía peores. El reelegir, el volver a poner a Rosario, Piedra y Barra, es un insulto a nuestros derechos humanos. Sí, puede ser que la oficina de los derechos humanos no sirva de mucho, pero es mejor tenerla que no tenerla. Es mejor defender los derechos humanos que no defenderlos. Lo que está haciendo Morena es simple y sencillamente decirnos, ¿Quieres alegar? No. ¿Quieres? No. ¿Quieres? Tampoco. Menos. De eso se trata. Fortalecer la dictadura, fortalecer el autoritarismo. Y que ponen una piedra en los derechos humanos. ¡Ahí les voy! ¡Ahí les voy!